Y esto es lo que sucede en todas las oficinas Yo por eso mejor no trabajo Gracias a Dios que es viernes porque si fuera otro día la cosa se pone gruesa Los cuates de la oficina se encerraron con el jefe a ver broncas de la empresa Y dieron dos cafeteras, muchas cajas de cigarros y algo pa' estar botaneando No se reciben llamadas que las secras no hagan ruido porque hay genios trabajando Pasaron más de tres horas y ni el jefe ni los chicos daban señales de vida Llamó la esposa del jefe, las novias de los muchachos se escuchaban afligidas Sin embargo estaban vivos pues el humo del tabaco se escurría por todos lados Una secre fue a tocarles y gritaron desde adentro ¡Estamos muy ocupados! Favor de no interrumpirlos La cosa está pero gruesa, a lo mejor está en juego El porvenir de la empresa te goza los espitorios No los estén molestando Ya te crees bien calladitas porque hay genios trabajando Como a las seis de la tarde por el interfón pidieron cigarros y más botanas Nadie quiso preguntarles que ellos no informaron nada porque no les dio la gana Llamó la esposa del jefe, como no se lo pasaban les dijo indias arbitrarias Las novias de los muchachos también salieron de pleito con todas las secretarias Era ya casi de noche cuando la esposa del jefe que les cae en la movida Las novias de los muchachos sin que nadie lo esperara llegaron en estampida Grindaba el jefe asustado, escondan esa baraja porque ya llegó mi vieja Ya no hubo tiempo de nada porque entraron todas juntas a sacarlos de una oreja Favor de no interrumpirlos, la cosa está pero gruesa A lo mejor está en juego el porvenir de la empresa Todos a los escritores no los estén molestando Las secretas bien calladitas porque hay genios trabajando Lo bueno es que mañana es nada Pues si, para ir a confesar Altyazs voor neutral N suddenly Hace 10 Hace 10 Hace 10 Hace 10 Hace 10 Hace 11 Hace 10 Hace 10 Hace 10 Hall El inquiry Hace 10 Hace 11